Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que finalizan grabaciones de Mi Amor Sin Tiempo y así se despiden los actores. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Luego de varios meses de intenso trabajo, los actores de la tlenovela Mi Amor Sin Tiempo finalizaron grabaciones de la tlenovela. Carles Quivel, una de sus protagonistas, manifestó lo feliz que se siente de concluir su trabajo en Mi Amor Sin Tiempo, telenovela que protagoniza al lado de Mane de la Parra y Andrés Baida. A través de un post de Instagram, la joven se mostró emotiva con el fin de la filmación y escribió Hoy terminamos las grabaciones de Mi Amor Sin Tiempo, que para ser Mi Amor Sin Tiempo, el tiempo de verdad se fue volando, y yo solo tengo agradecimiento en mi corazón a Iván Palabras Curse y Sobreaviso No Hay Engaño, adelantó. Posteriormente compartió el amor que siente por Fátima, su personaje en la historia, y lo que significó interpretarlo. Gracias mi Fátima a mi maravilla por elegirme y por retarme, por guiarme y por tener el corazón más bonito y el alma tan llena de amor. Gracias por enseñarme el significado de la palabra perdón. Por tu enseñanza y tu nobleza, expresó. También hubo espacio para dedicarle unas palabras a su equipo, especialmente al productor de la historia. Gracias Carlos Moreno Laguillo por producir con el alma esta belleza de proyecto. Gracias a todo el equipo de dirección, iluminación, vestuario, maquillaje, peinado, continuidad, área técnica, arte, mantenimiento, sonido, utilería, operadores, toda la gente que está detrás de cámaras, y que sin ninguno de ustedes no funcionaría nada de lo que hacemos, añadió. Por último, aplaudió a sus compañeros de elenco y a sus seres queridos por apoyarla en esta aventura. Gracias a mis compañeros, amigos y colegas, los llevo siempre en mi corazón. Gracias a mi familia, sin ustedes no estaría yo cumpliendo mis sueños. Gracias a mi mamá por llenar de besos la pantalla cada vez que aparezco en ella. Te dedico mis logros. Concluyó Por su parte, Juana Arias Escribió Me voy con el corazón llenito. ¡Qué proyecto tan mágico! No alcanza las palabras para agradecerte, Carlos Moreno Laguillo. Gracias por la confianza y por darme el honor de interpretar a Bárbara. Gracias a todo el equipo, mis compañeros y todo el equipo detrás de cámaras. Escribió Seguidamente reiteró que se lleva los mejores recuerdos desde esta producción, que actualmente está en el aire por las estrellas. Como les dije hoy, gracias a todos por ayudarme a hacer este sueño realidad. Me llevo los mejores recuerdos. Los adoro y admiro. Concluyó Otros de sus compañeros y producción no dejaron pasar la oportunidad de compartir imágenes en redes sociales sobre el fin de estas grabaciones. Sigue esta historia de lunes a viernes a las 6 y media de la tarde por las estrellas. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.